Sin duda hay imágenes fuertísimas de una realidad devastadora Pobre Vladimir, se la mancha ¿Tú qué opinas, Silvia? Estás medicada, por suerte Sí, gracias, Robert ¿Te ha afectado mucho esto? Esto es, para mí, muy fuerte Pero por suerte estoy pasando este tema bastante bien De acuerdo Bueno, antes de pasar a otro tema Quiero darle mis sinceras y especiales gracias a la mucama Gladys La mucama de Vladimir Por darnos esas imágenes tan vitales, importantes y fidelignas Y bueno, ahora pasaremos a un tópico que nos incumbe a todos Más alegre Que trata sobre el abuso de menores en los pagos del Chajá ¿Qué cosa ese abuso de menores no para en Norteamérica? Una gran explotación, los hacen trabajar como negros Esos canadienses me caen, la verdad, muy mal, lo que diría, muy mal Veamos Buenos días, yo soy Benito Camelas Reportando desde el Chajá Donde nos informan que están explotando menores Ahora, si la cámara me sigue Nos vamos a acercar a algunos de ellos Quiero informarles que estamos de incógnitos en este lugar Así que tenemos que hacer lo más discritos posible Ahora vamos a preguntarles una serie de preguntas Hola Nosotros somos del noticiero de Requetobojo Variedades Quisiéramos preguntarles algunas cosas Sobre lo que es la vida en este horrible lugar No me salen las palabras Esto es durísimo Se ponieron mis padres Y no me quedó otra que venir acá Pero pensé que iba a ser algo más decente Esto no es decente Que nos conozca la sociedad No nos dan de comer 6 de la mañana me despierto para trabajar Para excavar estas putas zanjas No doy más Miren, eso es todo físico Es deplorable Miren los peores rostros De estos trabajadores Vamos por acá ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le dan de comer a ustedes? A mí, a mí me dan de comer pasto Este inmundo pasto Me dan de comer pasto Y así tengo pasto Ustedes entienden la gravedad Pasto Y si va con este sueldo No me alcanza ni para mantenerme Ni para comprarme la comida Y tengo que comer pasto Palabras fuertes de trabajadores Felipe, miren A ver al huello Acá, bueno, acá podemos ver que El patrón de este territorio Ahí está Ese es el patrón Ahí vemos que está persiguiendo A uno de los trabajadores Oh por Dios Le disparó Ahí es muerto Está tratando de salvar Por favor Es algo que nunca se vio, señoras y señores Es un mensaje Ahí volvió Joaquín Nos vio, nos vio No, no, no Viene para acá Nos vio Pero si estamos acá Oh por Dios Oh por Dios, nos vio ¡Huyamos! No se dirige hacia nosotros No, 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 nos va a disparar Bueno Los dejamos al móvil Nos tenemos que ir ¡Chau!